Bienvenidos a todos, estamos con la iniciada de la conferencia y la bienvenida a un top Bueno, buenas tardes, llegó un momento, presentamos a Gustavo Pildedo, hoy en la villa se terminaron a firmar todos los papeles, así que ya es oficialmente técnico de hoy, y bueno, ahora va a responder la pregunta que ustedes saben. Hola que están, buenas tardes, Gustavo bienvenido, Mariana Rodríguez mismo para el Friar Sobeles, le hago dos consultas, la primera en general, con qué expectativas llega a esta institución, cómo fue la negociación, el llegar, con qué ilusiones, y desde lo particular, cómo fueron estos días, estos primeros días de entrenamiento, cómo vio el grupo, qué nos puede contar, muchas gracias. Bueno, de todos, un saludo para todos. Gracias. Quiero agradecer a la presidenta, a la presidenta, a Mauricio, a Riki, con ellos hablamos para poder llegar a regresar, a Riki es un club donde uno puede venir con mucha felicidad, tratar de hacer un trabajo para tratar de conseguir los objetivos, a mí me tocó estar dándonos fuera del país, yo estoy muy grande en Argentina, así que agradecidos a ellos. Encontré un plantel muy bueno de gente joven que quiere cambiar y tratar de llevar al club o al equipo a ver más alto. Nosotros venimos con esa idea, tratar de formar el equipo objetivo, que sea más de cumplir los objetivos y dejar de empezar a cumplir los que tengan igual a la competencia de ellos. Buenas noches, acá lo tengo. Buenas noches a los 4, bienvenido Gustavo, Juan Mesa para Marla Vez acá. Bueno, bienvenido y preguntarte cuáles son las decisiones que consideran que tiene que reforzar el plantel y cuál es la decisión que se va a tomar respecto a los jugadores. Estamos evaluando a todos los jugadores, tenemos un plantel, yo creo que de nuevo a los jugadores, a los jugadores jóvenes que en esta temporada pueden ser importantes para el equipo. También estamos tratando de incorporar a los jugadores para no reemplazar aquellos que se fueron, mejorar, fortalecer, tal vez por líneas y tener un equipo que sea capaz, por ahí ni antes, de competir, de poder tener un objetivo de clasificar a un equipo internacional en la próxima temporada. Y las posiciones, bueno, estamos buscando un ajero, un matador central, un extremo también, tratar de incorporar jugadores en posiciones que nosotros vemos que hay que fortalecer para, bueno, para tratar de conseguir esos objetivos y poder fortalecer el equipo, que el año pasado fue una corporada difícil, dura. Tenemos que tratar de, por los jugadores que hayamos evidente, jugadores del club y poder fortalecer el equipo que sea capaz de cumplir lo subjetivo y tratar de meter al versátil y la más arriba de los jugadores. Gustavo, aquí. Buenas noches. Tres cuestiones. La primera, ¿qué significa para usted en toda su trayectoria como jugador y como director técnico? Nunca había estado en un equipo campeón del mundo. ¿Qué significa para usted estar en un equipo campeón del mundo? La segunda vez en los últimos 30 años se acostumbró a ganar campeonatos, pero van a ser 10 años de su última copa y 12 años de su última liga ganada. Y la tercera, ¿qué representa para usted cuáles son los pros y los contras? Es no jugar doble competencia, jugar solamente en tu anero local y no jugar copa. Y para mí, si me permiten, ¿cuál es el perfil que han visto Gustavo Quinteros para ser designado como director técnico de hoy? Gracias. Volver al fútbol argentino después de un tiempo afuera y volver a ver, a mí me ilusiona mucho. O sea, me siento mucha ilusión, mucha motivación. Es un club grande, que tiene historia y que, como vos decís, por la parte del mundo. Hoy es otra etapa, una etapa un poco distinta, pero de esa posibilidad, ¿no? De poder trabajar, de hacer, de formar un equipo que sea capaz de competir, de tratar de tenerlo siempre al lugar, de no estar más arriba, siempre. Sabemos y conozco el paladar futbolístico de la gente de Vélez, así que no tengo dudas que en eso coincidimos, en tratar de tener un equipo que sea protagonista, que sea capaz de que la gente pueda disfrutar del buen fútbol. Entonces, esa es la idea, son los objetivos, estamos trabajando para eso, junto a la gente de fútbol. Y no tengo dudas que con mucho trabajo, dar lo mejor de cada uno, o sea, no es de nosotros, el cuerpo técnico, sino hasta el jugador, entregarse al máximo y dar todos los respetos con los que queden sus aterros. Con respecto a lo que vimos de Gustavo, obviamente su carrera ahora por sí sola, ¿no? Es un tipo de mucha experiencia, donde fue ha conseguido buenos resultados, y eso es importante. Pero también desde el primer momento que nos pusimos a charlar, notamos que había una coherencia de lo que eran sus objetivos personales con los nuestros como institución. Esto de poner a Vélez en lo más alto, de estudiar cosas importantes, de apuntar a eso, y creo que ahí fue cuando notamos que Gustavo podía ser, y creemos, estamos convencidos, de que es el ideal para esta situación de Vélez, porque reúne todas las condiciones que necesitamos hoy. Hoy necesitamos una persona en la cual podamos proyectar algo a largo plazo, pero también que nos permita conseguir resultados, ha mostrado donde fue, que es eficaz, que tiene una propuesta muy atractiva, que va acorde a lo que es la historia de Vélez, y la identidad que tiene Vélez. Entonces, reunían todas esas cosas y nos convencimos de que era el indicado. Buenas tardes para los cuatro, feliz año, Gustavo, bienvenido. Me quiero centrar en dos nombres puntuales, el primero, Ricardo Centurión, si va a ser tenido en cuenta por vos, y el segundo, Santiago Castro, que si bien todavía no está entrenando por su participación con el SU-23, si hoy pudiste hablar con él sobre su continuidad, si te aseguró si iba a estar este año en Vélez o no, que pudiste charlar con él. Estuve con Castro, fue hoy por la mañana, a visitar a su compañero, a estar con nosotros, charlamos un rato, no tiene mucha nada estar en el desastre, y en el club, por supuesto que es un poder importante, joven que en cualquier momento puede tener opción también de salir, y nosotros vamos a tratar de que, si se da esa opción, sea más beneficioso para el club, y tratar de reemplazarlo, no es fácil, pero esperemos que esté toda la temporada con nosotros, y con el tema de Centurión, nosotros, él es un jugador que pertenece al club, está entrenando, está con ganas, nosotros vamos a evaluar a todos los jugadores, vamos a tener en cuenta todas las situaciones, cada uno, cada uno de los jugadores que tenemos, así que esperaremos en estos días, para tomar una decisión genial, no solamente con él, sino con el otro jugador, y estamos evaluando también, para ver si va a ser partícipe en esta temporada, como los demás también, con los jugadores que volvieron a pre, tarde pre, también más, estamos evaluando a los, junto con el plantel, que tiene el proceso de hoy, Vélez. Gustavo, para ver el curso, de acuerdo a la poca competencia que va a tener Vélez, que va a ser el campeonato de la República Local, y la Copa Argentina, hoy tenés un plantel de 38 o 40 jugadores, ¿con cuántos vos creés que sería el ideal para trabajar? Estamos trabajando hoy con 32, 31, 33 jugadores, que yo sé que, lo ideal es trabajar con menos, nosotros, por eso te decía, que estamos, evaluando a cada uno de ellos, ahora va a tener, como prioridad, a dos jugadores propuestos, más jugadores que pueden, también, ser alternativa, y, desde un comienzo, después termina, tal vez ganando sin lugar, hay muchos chicos, que juegan muy bien, que son del club, que hoy los subimos, y que estamos evaluando también, que, bueno, en estos días vamos a tomar la decisión, de tener un plantel fijo, pero también a mí me gusta evaluar todo el tiempo, y mirar a los poderes jóvenes, que sean capaces de aportar en la temporada, es un tema que tenemos que coordinar muy bien, con la gente de interiores, y estar muy cerca de esos buenos poderes, con los que tuviste fueron Matías de los Santos, y Chiquibosa, quería saber cuál es la situación de ellos, y lo vas a tener en cuenta, y de qué lo utilizarías a Chiquibosa, está claro, de qué juega Matías de los Santos, y la segunda pregunta era, qué pasó con Gabriel Macaya, por qué no está trabajando con ustedes, cuando se había nombrado en el primer momento, que iba a llegar a trabajar con vos, y teniendo que también creo que hizo un informe, con los jugadores, quería saber si se podía aclarar ese tema. Sí, tanto Agustín Boussat, como Matías de los Santos, también son poderes que van a estar en evaluación, de los Santos estuvo un año, yo lo dirigí a los dos en el pasado, pero estuvo un año prácticamente sin jugar, comenzó jugando, tuvo un par de decisiones, una de ellas fue demasiado grande, que no pudo terminar jugando en la temporada, pero bueno, hoy estamos en un momento, con el plantel de evaluar, para empezar a tomar decisiones, en la historia se va a dar, tal vez antes de viajar a Uruguay, o tal vez después, durante la pretemporada, o durante los partidos ambiciosos que tenemos, que nos va a servir para ver mucho mejor a cada jugador, y terminar en una evaluación, ojalá sin errores, sin equivocarme demasiado. El tema de abrir una calle es una opción, al comienzo, podría trabajar en el club, nosotros, es un poco largo la explicación, pero nosotros, cuando llegamos a una institución, tratamos de tener un asistente institucional, en lo físico, en lo técnico, que sea capaz de hacer un trabajo, que nosotros, siempre hacemos la institución, donde llegamos. Hoy estamos evaluando a la gente, que está en el club, que están trabajando con nosotros, y en, puede ser, en el futuro, se pueda dar la incorporación. Nosotros, generalmente, lo hicimos siempre, en toda la institución, vamos a incorporar gente, o tomar gente institucional, que hoy lo está haciendo, que lo están haciendo muy bien, así que eso lo evaluaremos, para el futuro, ¿no? Así que, es una posibilidad. Perdóname, lo de Matías de los Santos, depende que sean uno, o dos centrales, de refuerzos, ahí depende, depende justamente, de la evaluación. Sí, nosotros estamos ahora, en búsqueda de incorporar, de incorporar jugadores, tenemos que arreglar los centrales, de ese fue, y tal vez, incorporar a menos más, para tener tres o cuatro jugadores centrales, a disposición, más allá de que hay chicos en el club, que lo hacen muy bien, yo creo que, es bueno, cubrir esa posición, y tener, los jugadores suficientes, y a veces, con características distintas. Así que, la evaluación que se va a dar, vamos a tomar decisiones estos días, tanto con él, como con muchos jugadores, que estamos evaluando, de los que llegaron de retorno, ¿no? Hola Gustavo, Julián Carrera, la vemos en el centro, bienvenido al fútbol argentino, pregunto, ¿qué momento, de tu carrera, que llega a esta vuelta, al fútbol argentino, y justamente, Tariñueles, y la otra, por un jugador que también vuelve, en el caso de Franco Díaz, ¿cómo lo viste? ¿Pensas, pero no lo cuentas, y no lo quieras contar? Yo creo que me encuentra, en un momento, o ideal, tenía muchas ganas, de volver al fútbol argentino, de estar en Argentina, varios años en el exterior, y llego a un club, que es ideal para hacerlo, un club, que te da, todas las herramientas, para poder trabajar, y hacer la forma de Chile, estoy contento de estar acá, y instalado, como estamos todos, siempre que se llega, se inicia un nuevo proyecto, hay ilusión de toda la gente, de todos los jugadores, por el contenido, y con respecto a Díaz, es un jugador también, que volvió un préstamo, que lo estamos, mirando, nosotros empezamos, hace un poquito, va a haber partidos amistosos, lo vamos a, a evaluar, vamos a tomar decisiones, como dije antes, vamos a tratar de verlo lo mejor posible a todos, para poder, estar seguros, de ser un jugador, que es del club, que puede continuar, que puede estar en la, en la temporada, puede ser, sería presta, pero de todas maneras, todavía faltan días, partidos amistosos, entrenamientos, para tomar esa decisión, Buenas noches, me voy a quedar bienvenido, de hecho, a veces para la Fuente Popular, te quería hacer dos preguntas, la primera, si recién hablábamos de nombres, de jugadores disponibles, de partidos amistosos, si ya tenés algo en mente, un esquema poderístico, en el cual, arrancarías, por lo menos, en los amistosos, en base también, a los jugadores que vinieron, a algunos que jugaban en el canche, si vas a entrar en el 4-4-2, y la segunda, llegás a un club, que tiene un hecha, muy golpeado, muy sufrido, de la temporada pasada, pero a la vez, muy ilusionado, cuando llegaba, quería, a ver si le puedes dar algún mensaje, o algo para dejar a la gente, gracias. Si, por supuesto que, siempre tengo preferencia, por dos sistemas de juego, tengo que ver, realmente, las características, de todos los poderes que tenemos, y los que pueden llegar, en estos días, para poder tener, los poderes ideales, para que ese sistema, esos dos sistemas de juego, que generalmente utilizo, se pueda, que se pueda, digamos, lograr, lo mejor, para ese sistema, el mejor juego, tratar de, de formar el equipo competitivo, que queremos. Y con la gente, yo tengo la misma inclusión, yo sé que la gente, le viene golpeada, la temporada anterior, fue un momento difícil, duro, para un equipo, que no, está acostumbrado a eso, es una institución, muy grande, entonces, tenemos, la responsabilidad, de poner nuevamente a Vélez, en los lugares que debe estar, ¿no? Con mucho trabajo, con mucho profesionalismo, dedicación, tratar de, que la gente, se pueda sentir feliz, que el equipo, desde el campo de juego, transmita hacia la gente, lo que la gente quiere ver, más allá de los resultados, digamos, ese, ese juego, que la gente, desea ver, sobre, ¿no? Así que, tenemos lograrlo, tenemos mucha fe, que sí, y yo creo que material hay, y hay gente, digamos, toda la gente, gente del club, nosotros, y los jugadores, están, con esa institución, ¿no? De revertir la situación, de la temporada anterior, y, y con un objetivo, totalmente distinto. Gustavo, acá, con la gente, para ver su mundo, bienvenido a Vélez, eh, sumante de un plantel, muy amplio, de 39 jugadores, ¿cómo fueron las primeras palabras, que les dijiste, después de lo que fue la temporada, y después de, a ver si hay un año tan duro, donde finales el descenso, ¿cuál es tu palabra para ellos? Sí, no, igualmente, no, no somos tanto, porque hay muchos chicos, que estamos mirando, de interiores, de reservas, de marzo, hay muchas cosas, que el jugador, cuando llega a un entrenador, quiere escuchar, yo creo que, lo más importante, es eso, de representar, de tener ese sentido, de pertenencia, de cada uno de los jugadores, que le están, todo, por cada uno, los jugadores, están todos, por esta camiseta, por esta institución, institución, muy grande, campeona del mundo, representar, representar a la nacida, así que los jugadores, ya, saben lo que pienso, hay que convencerlos a ellos, de día a día, de que, están en un club grande, donde, debemos, pelear, por cosas importantes, ¿no? y, bueno, el mensaje, es, cambiar totalmente, el objetivo, ser un equipo, protagonista, en un torneo, complicado, un argentino, complicado, es decir, tenemos que, que, trasmar, en la camiseta, todo ese trabajo, de que, de que ese equipo, represente, la institución, la tranquilidad, la institución, y por objetivos, de, de poder clasificar, a hacer, una, que es la sociedad, de la que viene, y clasificar, a la que nosotras, por nosotros. Gustavo, buenas tardes, Tomás Rolio, de Disporto, muy bien, y quiero consultar, ¿tienes el formato, de la Copa del Día, en el cual, el Fundo Argentino, si estás de acuerdo, si capaz, porque creo que es el torneo largo, y todo, está todo, ¿cómo lo ves? Gracias. Es, hay distintas opiniones, o sea, los torneos largos, son, a mí me gustan mucho, pero, me adapto, a, a todos los torneos, y a las formas, y demás, eh, yo creo que, a veces, en el uno contra uno, o en la clasificación, y la sumatoria de puntos, de estar dentro de, de un número de equipos, para poder, clasificar, y demás, es una presión, pero también una motivación, y, yo creo que, hay que trabajar muy bien, desde la temporada, iniciar, ya desde el comienzo, del, eh, del torneo, como al 100%, tratar de tener el equipo, ya, formado, el, el plantel definido, para poder empezar, desde la formación, para, para, lograr, ese objetivo, de clasificar, y, para poder jugar, es muy bueno, otra cosa. Hola, Gustavo, ¿cómo andan? ¿tú bien? Ramiro, vos, para bien, por dinero, mi pregunta es la siguiente, el día, donde, en el fútbol, se habla con un lenguaje raro, si estuvieses tomando una coca, con un amigo, ¿cómo juegan los equipos, Gustavo Quítero, así sencillos, para que la gente lo entienda? Yo creo que, la idea del juego, eh, se va a ir viendo, se va a ir notando, es un, yo trato de que el equipo, sea protagonista, de que sea capaz, de irse a personalizar, siempre el resultado, de defender el texto del arco, propio, cerca del rival, etcétera, etcétera, pero bueno, los rivales también pueden, a veces podés, superar, a los rivales, a veces no, fuera mejor que vos, o también, tan mejor, pero yo creo que la idea del juego, es esa, ser protagonista, y le busca el resultado, tratar de tener el equipo, que jugar, jugar, más tiempo, en tanto rival, en tanto propio, poder presionar alto, poder tener, digamos, ese protagonismo, que seguramente, es lo que le gusta, así que bueno, intentaremos hacerlo, en todo el partido, en el partido no lo jugamos, porque el rival lo superó, porque el rival fue ganado. Y después, lo que te quiero hacer, leí por ahí, que tuviste casos similares, al de Centurión, no, con jugadores, que capaz, solamente, es el tema del nuevo, hasta el gol, ¿por dónde le encarazas al jugador? ¿O por dónde encarazas a la persona, siendo director técnico? Sí, por ese lado, por la persona, sí, hemos tenido, y los jugadores de fútbol, no está para lo de la sociedad, o sea, de veces, de vez en cuando, suceden estas cosas, hay problemas, hay traumas, de niés, etcétera, etcétera, el año pasado, tuvimos un problema también, o hubo un problema, en el campo de un jugador, pero siempre tratamos de, de priorizar a la persona, tratar de, siempre recuperar a la persona, tratar de que los profesionales, sean los encargados de ayudar, a todos esos jugadores, cuando hay algún problema, cualquier que sea, y nosotros, como cuerpo técnico, estar cerca, tratar de ayudarlo, tratar de encaminar, para recuperar, lo que hay que hacer como persona, después el jugador, por un tiempo, queda un juego de lado, sin presiones, y demás, tratar de que ellos puedan, volver a ser, una persona de bien, volver a ser, una persona, o un jugador profesional, más allá de la persona, ser profesional, en cuatro horas, y tener, digamos, dedicarse al fútbol, al 100%. Así que, en eso, seguramente, vamos a tratar de hacer, todo lo posible, para que, todos los jugadores, que puedan tener, algún problema, podamos ayudarlos, y también, para que ellos puedan recuperarse. Gracias. Hola Gustavo, acá. Sí, ¿para cuánto, te gustaría tener, como máximo, los refuerzos que pediste, los puestos? Ni mañana, pasado. Nada, bueno, se están haciendo, en regiones, se está hablando, con jugadores, con jugadores para, personalmente, lo he hecho también, jugadores que incluyen, haciendo gestiones, para incorporar, lo antes posible, tratar de, de tener, como dije antes, la posibilidad, durante la temporada, y el mundo de los partidos, ambitosos, tener a todo el canter, definitivo, para empezar el campeonato, con toda el canter, en posición. Así que, sabemos que, hay chicos que van a estar, en la sub-m3, y lo vamos a tener, entonces, ya, tenemos que, solucionar este problema, con el cual, confío de que, en estos días, van a, incorporar los jugadores, van a llegar, y vamos a tener, más variantes, tenemos más posibilidades, yo creo que, hay un buen material, en el club, buenos jugadores, jóvenes, que, en cualquier momento, van a ser protagonistas, en el equipo, tendrían que ir, y se van a ir, de a poco, acompañados, por estos jugadores, que puedan llegar, o los que están, que puedan darle, desde la experiencia, un acompañamiento, para, terminar esa formación, de jugadores, de jugadores mundiales. Hola Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Estaba escuchando, que mencionabas, posibles lugares, para reforzar, alquero central, en el extremo, y, lo que vimos a Vélez, en el último, torneo, notamos que, lo que es gestación de juego, dependió mucho, de lo que, lo que producía, aquí, en cada uno de los partidos, cuando él, rendía, a su máxima expresión, el equipo, jugaba una cosa, cuando bajaba, sobre el directo físico, Vélez del Gallegos, no jugaba, de la misma manera, daba la sensación, de que Vélez, en ese lugar, incluso ahora, necesita, alguien que lo acompañe, en esa generación, de juego. en los puestos que mencionaste, no nombraste, de algún volante creativo, no está en tu idea, incorporar en ese lugar, es la verdad, es una pregunta. Como prioridad, no, pero se ha hablado, realmente, el club, podría llegar, al jugador más, en esa posición, todo va a depender, de la prioridad, para poder, poder ser fuera, lo que tenemos, para reemplazar, como prioridad, y después, si se da la posibilidad, puede incorporar, un jugador más, en alguna, posición, que puede ser esa, pero, no es un problema, porque el jugador, porque nosotros, tenemos un club, tiene jugadores, con mucho talento, si bien, el jugador, todavía no tiene la experiencia, en este momento, pero son jugadores, que también incorporaron, van a tener, seguramente, la posibilidad de jugar, así que, si se puede, preparar a un jugador, que marque diferencia, que sea de un nivel alto, o a su nivel, que seguramente, se va a hacer. Bienvenido Gustavo, la pregunta es, para Fabián, acerca de la situación, de Profundo Campenses, hoy se supo, que eligió Racing, preguntarte, si fue por una cuestión, deportiva, o económica, y en base a eso, si ya están trabajando, en alguna alternativa, para cubrir ese puesto. Si, la decisión, la tomó Banfield, decidió, darle el jugador, a RACI, y estamos trabajando, en tres o cuatro, posibilidades, algunos están, bastante cerca, pero bueno, no queremos equivocarnos, queremos que, que Gustavo, también revise, todo el material, que tenemos, para brindarle, y que vea, cuál puede ser, la mejor, que vamos a tener, en ese puesto. Próxima pregunta. Bien, bienvenido Gustavo, de Carlos Cárdenas, del show de Vélez, es la pregunta, para vos primero, y me quedó claro, si, también, para acá, ya tiene, existe la posibilidad, que se dé, para que esté, dentro del cuerpo técnico, punto uno, punto dos, consultante, próximos días, van a ir a Uruguay, si va a seguir, con la franquilla, del 32, entre el 3, como mencionabas, o ya alguno, puede llegar, quedar en el camino, y la evaluación, que vos estás haciendo, y por último, a Sebastián Páez, bienvenido también, si va a haber, algunas modificaciones, en cuanto a los cuerpos técnicos, que podrá bater, teniendo en cuenta, que algunas categorías, serían campeones, el caso del Barcelona, porque es lo que va a suceder, en esta situación, gracias. El tema de la cantidad, de jugadores, sí, yo creo que vamos a llevar, menos de los jugadores, que estamos entrando, para que les vamos a terminar, y hacer una evaluación, hasta el día domingo, para tratar de, de ir, no mucho menos, pero vamos a, tratar de subir, comer el jugador, alrededor de 30, 31 jugadores, tenemos tres partidos, amistosos, y algunos amistosos, después de esos, partidos televisados, también, pensamos hacer, para darle, minutos a, a los que nos pueden jugar, los partidos principales, así que, en ese sentido, vamos a tomar, ahora, determinaciones, con los, muchos jóvenes que están, y que algunos, van a, van a, van a, van a, van a, y con respecto, ya, ya lo dije, el tema institucional, y hoy estamos evaluando, la gente que está trabajando en el club, como así, segundo asistentes, lo físico, y lo técnico, después de esa evaluación, vamos a tomar, las decisiones, respecto a, si, la incorporación, de, un profesional más, o, seguimos con lo que, tiene el curso. Con respecto, a Marcelo, hoy iniciamos, con reserva, el cuerpo técnico, es el mismo que estaba, así que, aprovechamos para felicitarlo, también, y, con respecto, a la estructura, a no haber cambios, inducativos, en la estructura, de, en la estructura, un servicio, con respecto a la storeda, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.